Nos está escuchando Julio de la Fuente de Europa Pérez. Julio, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, compañeros. Me imagino que ahora mismo la Guardia Civil un poco desconcertada por toda esa batería de informaciones contradictorias de los testigos, pero ya van desechando alguna de ellas, como por ejemplo la huida de un BMW que parece ser que no se disparó ese arma desde un coche, sino que fue en el lugar donde había habido una reyerta. ¿Esto es la hipótesis principal ahora mismo que baraja la Guardia Civil? ¿Cuál es? Es la que acabas de decir. Efectivamente han descartado por completo esa primera versión dada por algunos familiares de la víctima, de que había un BMW, dieron algún dato también de que era color blanco, sería, bueno, que pasó por allí y disparó. Eso, la verdad, que no es verosímil, porque hay testigos que estaban paseando con el perro, vecinos, que aseguran que seis o siete personas estaban discutiendo y peleando en la calle. Hablamos de las 10 y 50 horas de la noche, que ya había una reyerta anterior cerca de la localización de ese homicidio, unas horas antes, que parece que era consecuencia de los hechos actuales. Por tanto, parece que hay un grupo de personas, muy conocidas entre ellas, que estarían implicadas en este trágico final. La Guardia Civil también está hablando con testigos, tanto la pareja como otros testigos de la zona. Eso sí, no cuentan con cámaras de seguridad que puedan acreditar lo que pasó fehacientemente. Además, hay un pacto de silencio, no sé si lo habéis comentado. Estamos hablando de un poblado, de un bloque, la calle 9 del poblado de Carbonaire, bastante marginal y, por tanto, se produce, como vemos en otro tipo de crímenes y sucesos, pues un pacto de silencio entre estos clanes, pues para que no se sepa lo que verdaderamente ocurrió. No, no, los medios de comunicación que se han trasladado hasta allí, desde luego, se están dando con la... Pues eso, que los vecinos no dicen nada, no solo no dicen nada, sino que encima algunos incluso le llegan a amenazar diciendo que se tienen que ir de ese lugar porque no quieren las cámaras allí, con ellos, cerca. Ahora mismo, ¿se piensa, se cree que ese disparo fue fortuito, que fue por error y por eso acaba con la vida de esta chica? ¿O fue intencionado? ¿Iban a matarla a ella o realmente el objetivo era su novio? Pues de momento, todo son hipótesis, estamos en las primeras líneas de las pesquisas, en esos primeros momentos, poco más se sabe de lo que se ha comentado, pero todas las elocuraciones policiales, en este caso de la unidad de la Guardia Civil de Homicidios, pues creen o apuntan a que recibió accidentalmente el disparo en la cabeza la mujer lituana e iba dirigido quizá a su pareja, que como habéis apuntado en el programa, pues tenía antecedentes por delitos, por tráfico y tenencia de drogas y además había un juicio cercano. Por tanto, la hipótesis principal es un ajuste de cuentas relacionado con deudas o con problemas de drogas. ¿Por qué limpiaban la sangre? Porque eso llama mucho la atención. Ya no solo, vale, que cuando llega la Guardia Civil los vecinos, los testigos no quieran colaborar por no meterse en problemas y demás, pero es que hay una participación activa de intentar borrar pruebas. ¿Intentan limpiar sangre? Esto está confirmado, ¿no? ¿Intentaban limpiar sangre con energía, incluso? Sí, cuando llegaron los agentes encontraron a varias personas limpiando la sangre con detergentes y todo apunta por el modus operandi, más que por las certezas actuales, de que se trata de un encubrimiento de alguna persona que fue la que dispararía esta arma de forma accidental o de forma intencionada, pues la están encubriendo. Entonces, hay ahí lo que sabemos ya todos y lo que saben las personas con las que se está entrevistando la Guardia Civil, que todos conocen al autor de esos disparos. Son dos disparos, uno de ellos, pues, trágicamente en la cabeza de esta mujer lituada. Me imagino que hay mucha presencia policial ahora, evidentemente, porque tienen que, bueno, pues, analizar toda la escena y además porque supongo, Julio, no sé si tienes constancia de que a lo mejor se esperan algún tipo de represalias, ¿no? El concejal de Seguridad del municipio de Laval de Ushó ha descartado que se vuelvan a producir incidentes, represalias, etcétera. Es verdad que esto es un deseo más que una seguridad, efectivamente. Él ha descartado, pero la Guardia Civil y también la Policía Local y la Policía Nacional están haciendo vigilancias presentes y también discretas alrededor de la zona, pues, para no provocar más conflicto y, sobre todo, para proteger a las personas que se han acercado, la mayor informadores, por lo que tú comentabas antes, que le están amenazando, le están atacando. También ha acudido al lugar el padre adoptivo de la víctima, que se llevaba mal con la pareja y la familia del novio. ¿Por qué se llevaban mal? ¿Sabes cuáles eran las razones por las que había conflicto? Porque él, por lo visto, según ha trascendido, tenía antecedentes policiales por tráfico de drogas. Decías tú, Julio, además, que dentro de nada se va a celebrar un juicio, ¿no? Sí, sí. A lo mejor era ese el motivo de las disputas familiares. El padre adoptivo no veía con buenos ojos la relación de la víctima, de su hija, con la persona con la que salía, con la que convivía en esta barriada. No veía bien las personas con las que se relacionaba y ahí, como ocurren muchas familias, pues de ahí las discrepancias. ¿Se sabe qué va a pasar con la bebé, con la recién nacida, que afortunadamente le consiguieron hacer una cesárea a tiempo y salvarle la vida? Pero ahora, ¿qué va a ser de ella? ¿Se va a ocupar el padre? Pero si el padre tiene también antecedentes y además tiene un juicio pendiente y demás, yo no sé si va a ser capaz de poder ocuparse de la niña. Jurídicamente hablando, es muy difícil que se quite la patria potestad a un progenitor, aunque tenga antecedentes penales. Son los servicios sociales y determinados informes muy rigurosos, tanto sociales como jurídicos, los que quitarían derechos a patria, potestad y tutela al progenitor principal, en este caso el padre. Si por algún momento queda detenido o investigado o está en la cárcel, después de este juicio que se espera, pues la niña pasaría a ser cuidada por los abuelos, es decir, por los padres del novio. Pero, eso sí, también se ha ofrecido a cuidarla el padre adoptivo de la víctima, del que estábamos hablando, y que tiene una estrecha relación también con ellos. Julio de la Fuente, muchísimas gracias por atendernos y contarnos un poco y esclarecer un poco todo lo que ha pasado en este lugar de Castellón. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros, compañeros.